de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. En Río Claro y ya prácticamente haciendo las pruebas importantes para este partido a las tres de la tarde entre el equipo municipal corredores y la representación del municipal huarco. En estos momentos el huarco todavía no ha llegado aquí al polideportivo. Ya lo tiene el equipo de corredores que está aquí en esta cancha. Así que lo estamos invitando minutos antes de las tres de la tarde. Minutos antes de las tres. Recuerden queridos telespectadores que estaremos por el YouTube o el YouTube de TV Cartago Deportivo. Por ahí va el partido de esta tarde. Aquí directamente desde el polideportivo de Río Claro. Bueno, si hay un poquito el sol. Cuando llegamos aquí hace como 20 minutos estaba caliente. Esto estaba caliente. Bueno, pero gracias a Dios en estos momentos. Desde Cartago Digital. Qué enorme placer de saludarles aquí directamente desde la cancha de Río Claro, del polideportivo de Río Claro. Ya se ha iniciado el juego. Pedimos disculpas porque se vino una lluvia cuando ya teníamos todo juntado para salir con la transmisión y de un momento a otro salió el sol. Lo tuvimos que encontrar. Bueno, de todo hemos hecho esta tarde aquí para tenernos en juego a todos ustedes. Qué gusto en volvernos a saludar. Aquí directamente desde el polideportivo de Río Claro. Tenemos el primer minuto. Vamos, Guarco, dice Wendy Rodríguez. Wendy Vienes, vamos, Guarco, dice. El cuadro del equipo municipal corredor está con el tercero John Thompson con el número uno. El Raíz Vega con el cuatro. Ángel Gallo con el 18. Greggio Mureña con el 10. Joseph Díaz con el número 23. Roy Desgracia con el número 3. Ángel Chávez con el 8. Oscar Murillo con el número 5. Alexander Rivera con el 35. Walter Valla con el 12. Y José Alvarez con el número 6. Por su parte, el equipo visitante del cuadro del cuarto está con Pereira en el arco. Lejarano con el 4. Serrano 3. Cordero 20. Araya 7. Marga 22. Bolívar con el 2. Está Guzmán Cogueronza Roja. 21. Valladares y Cubero. Esa es la formación del cuadro visitante. Mientras ya casi le voy a suministrar del tribo arbitral. Encabezado por Jonathan Leiton Bolívar. Y el número 1 es Oscar Mora. Y el número 2, el señor Ariel Corrute. Así que aquí estamos en el polideportivo de Río Claro. Transmisión, sí señor. Transmisión a través de el YouTube. Sí señor. De TV Cartago Deportivo. Ahí ya usted nos puede ver. Es la única señal que tenemos para todos. Y cuando viene buscando la pelota, con la pelota, con la pelota. Sale el portero Thompson cuando venía buscando. El jugador Díaz se queda con la pelota. El portero de el equipo local. Y el saque rápido de Thompson. András llega recortando con la pelota. Serrano el balón se pierde. Nuevo saque de banda que favorece el equipo local. Aquí en el lindo lugar de Río Claro. Gracias por la fina atención que nos han brindado en el día de ayer y en el día de hoy. Pero está Solart buscando a Valladares. Corre, 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 corre. Valladares alcanza cerca de la raya final. Cuando venía marcando la jugada el jugador número 18. Ángel Caño la pelota se pierde fuera del terreno de juego. Tiene cobros de saque de banda. Que favorece a la representación del cuadro local. Estamos 0 por 0. Estamos 0 por 0 aquí en el polideportivo de Río Claro. Balón en movimiento viene buscando la pelota. El cuadro cuarqueño. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Nuevo saque de banda. Aquí estamos, qué linda señal desde Río Claro. Aquí estamos en el polideportivo, sí señor. Aquí estamos con la señal. Qué buena señal tenemos, gracias a Dios. Y al esfuerzo de don José Fabio Campos. Fernando Torres en sintonía. Señor. Fernando Torres, Rodolfo Arias. Juli Martínez. ¿Quién? Fernando Torres, Rodolfo Arias, Juli Martínez. El señor Martínez, don Fernando, también un abrazo. Dice Milagro Torres también. Milagro Torres también. Viene del balón pasado. Frente al arca no pudo llegar Walter Cordero. Y el balón se pierde sobre la última línea. Sáquere puerta que favorece a la representación del cuadro local. Viene a cobrar el propio guardabeta Giancarlo Thompson. Esto es TV Cartagos, sí señor. Un gran esfuerzo estar aquí. Llevándole a todo, todo, todo el país y especialmente a los huarqueños. Este partido. A primera hora el equipo de Gordito perdió frente a Turrialba. Un gol por cero en este mismo escenario. Aquí viene recuperando el equipo visitante. Más bien el equipo local. Cuidado peligro. Viene con ella. Alexander toca el centro. No pasó absolutamente nada. Se la fue el portero Pereira. Arquero del equipo. De El Huerco, el municipal Huerco. Aquí viene tocando la pelota. Serrano tocó el largo. Vino atrás el desvío. Cuidado. Recupera otra vez el cuadro local. Viene Alexander Mora. Mora toca largo, largo, largo. La pelota ingresa. Y viene saliendo tranquilo el guardabeta Pereira. Gracias por estar en la sintonía. Gracias también con esta bonita señal. Aquí directamente desde Río Claro, el polieportivo de Río Claro. Sí, claro. Perfecto. Aquí viene buscando la pelota otra vez el cuadro del Huerco. El balón vuelve a recuperar otra vez el equipo visitante. El balón se pierde afuera. Sacre banda. Sacre de banda que favorece a la representación del cuadro visitante. Vamos a ver qué pitón y efectivamente lateral. Dice que se pega, sí. Decirle que sí porque la señal es muy mala aquí. Sí, correcto. Hay momentitos en que se puede pegar un poquito la señal, pero es por el problema del internet que tenemos aquí en Río Claro, un internet no común, así que tengan paz, tranquilidad para poder ver este compromiso. Volvemos al partido. Fígaros reportando la sintonía. Cualquier situación por ahí, discúlpenos, pero sí, el internet. Desde anoche. De las cuatro compañías se pega. Sí, desde las cuatro compañías se pega aquí en el sector de Río Claro. Bueno, entonces en algún momento van a tener un momentito ahí que se pegue en unos instantes la señal. Tengan paz, tranquilidad, pero aquí tenemos el partido. Aquí viene recortando el equipo local. Y quiero recordarle que agrotobosis, alimentos concentrados, farmacia, consultorio, veterinarios y pacas de heno. Nuestro horario es de 7 a 7 de lunes a viernes, de sábado. Y los domingos de 7 a 12, mediodía. Esto es agrotobosis. Agrotobosis. Va a continuar. Y vea qué sol se vino, mi querido don José Fabio Campos Navarro. Después de la lluvia se vino el sol. Bueno, tremendo está esto. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Agradecer también al tribo arbitral que nos dio todas las facilidades para poder estar aquí muy cerca del terreno de juego y realizar esta transmisión. Perdón. Nos dormimos también. Ah, sí, un saludo para la gente del Hotel Impala. Gran Impala, sí. Muchas gracias al Hotel Impala. Aquí en Río Claro. Buena atención. Dormimos. Muy bien. Eso va a garantizar. Así que va a continuar el partido. Sacrebanda que favorece el equipo al cuadro visitante, el cuadro del Huarco. Va a continuar el juego con un saque lateral. Transmisión solamente a través del YouTube TV Cartago Deportivo. Viene el cobro del sacrebanda. Prepara Serrano con el número 3. Viene Serrano cobrando el sacrebanda. La mete frente al área. Toca la pelota aquí. Rojas. Rechaza ahora al equipo local. Viene Ureña. Toca balón. La pelota se vuelve a perder fuera del terreno de juego. Nuevo saque lateral. Gustavo Camacho, Luis Leiva. Gustavo Camacho, Luis Leiva. Aquí estamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy amables señores. Por estar viendo al equipo del Huarco jugar en la Liga de Dinapa. Vamos a estar pendientes también de la información del cuadro de El Torino. Frente a la máquina de Pérez Saladón. Aquí viene el recorte defensivo. Marquita Revenio de Roy de Gracia. Tocando pelota para Anthony Chávez. Chávez sonando balón largo. Viene separa. Firme la defensa del equipo guarqueño. Tocando pelota. Viene saliendo sobre el sector de derecho. Aquí lo juro. Luz más cerca de la mano. Viene por ella. Herrera levanta al centro. La pelota pasa frente al arco. Hay un despeje a medio de la zona defensiva. Por parte del equipo visitante. Aquí viene dominando Pejarano. Pejarano tocando calonda. Juega ahora. Buscando la cinta. Ahora con Vargas. Vargas le enciende. Pelotazo buscando a Valladares. No pasa absolutamente nada. Andravia recuperando la defensa. El balón queda suelto. Por parte del equipo. De municipal corre. Sí, señor. Eso es TV Cartago digital. Para que nadie se equivoque. Nadie se equivoque. ¿Municipalidad? Ah, sí, correcto. Quiero decir, señor. Gracias por llamar. Aquí lo tengo, mi querido José Poggio. Y quiero recordarle, señores. Que me vienes a desinformar. Nadie al cuarto. De regreso. Le pedimos sinceras disculpas a nuestros queridos telespectadores. Bueno, ahora sí hemos solucionado. Dios quiera que todo nos salga bien. El partido está uno por uno. Uno por uno está el juego. Aquí en Río Claro. En el periodo deportivo de Río Claro. Uno por uno está el juego. Así que, bueno, aquí estamos pendientes nosotros. Cuando viene el cuadro visitante. El conjunto de corredores buscando la posibilidad. Corta Molina, Molina tocando. Buscando la salida ahora con Walter Cordero. Abriendo los espacios. Juega el balón ahora para la llegada de Roja. Roja va con la pelota. Sigue con el balón Roja. Prepara el remate. Cambia el salido. No pudo llegar buscando la pelota. Robby Cubero. Y atrás viene el recorte defensivo por parte del equipo. El conjunto de corredores. El municipal Corredores. Repito, el juego está uno por uno. Empató de penal Greivin Ureña. Casi al término de la primera parte. Empató Ureña. Así que el juego está. Huarco uno, Corredores uno o Corredores uno. El Huarco también uno. Quiero recordarle que Agrotobosis. Alimentos concentrados. Tienda de mascotas. Distribuidores de paca de Eno. Atenido por sus propietarios. Los hermanos Ortega. Allá en Tobosi del Huarco. Sí, señor. Ahí jugador lesionado por parte del equipo local. Es el número 10. Greivin Ureña. El hombre que hizo el gol del empate. Greivin Ureña. Así que aquí retornando. Gracias nuevamente por continuar con nosotros. Hemos mejorado. Y nos decían aquí ahorita cuando terminó la primera parte. Que aquí es difícil en este sector. Me imaginen si ustedes. Que se va y no vuelve. Si se va, el internet acá no regresa. Oigan ustedes. Para que estén pendientes. Así que nosotros retornamos acá. Sí, correcto razón. Por aquí no lo puedo ver. ¿Verdad yo? Difícil. Ni va a quedar. Ni usted ni yo ya no. Sí. Vamos, dale, vamos. Dale, dale, dale. Hay que seguir. Nada más. Hay que seguir. Aquí continuamos. Sí. La pelota se pierde fuera del terreno de juego. No tenemos. ¿Para qué? ¿Qué lo haces? No sé. No puedo saber si está. Yo sé que está. Pero no. Aquí no me lo he cortado. Pero no podemos saber si monitorear. Aquí viene una falta ahí. Vamos a ver. Hay dos balones en el terreno de juego. Dos balones en el terreno de juego. Así que síganos reportando la sintonía. Para ver cómo estamos llegando a todos ustedes. Cómo estamos llegando a todos ustedes. Cuando viene el equipo de corredores. Es un remate que quiso realizar el número ocho. Javier Pérez que cómo van. Bien. Hay uno a cero. Remate de Antri Chávez. ¿Cómo? Javier Pérez que cómo van. Uno a uno está el marcador. Javier. Uno a uno. Uno a uno está el partido. El gol lo hizo Valladares para el equipo del Huarco. Empató Greivin Ureña de penal. Así que el juego está aquí uno por uno. En el polideportivo de Río Claro. Para que estén pendientes. Gracias Greivin por reportarnos. Javier Pérez. Javier Pérez. ¿Qué dice don Javier? Aquí viene sabiendo el equipo local. Esperamos terminar de buena forma. Aquí vino el toque largo. Bien atrás el recorte defensivo. Llegó recortando por parte del equipo del Huarco. Llegó tocando la pelota número cuatro. Bejarano hubo falta sobre Walter Cordero. Viene cobro de tiro libre. Que favorece a la representación del cuadro visitante. Uno a uno. Uno a uno el marcador. Sí, señor. Uno a uno. Abrió la cuenta Valladares y empató Greivin Ureña de penal. Para el equipo de corredores. Sí, hay que ficar ahí. Correcto. Muy bien. Con todo gusto. Uno por uno estamos acá en el polideportivo de Río Claro. Don Fernando Torres Quiroz agradece. Sí, señor. Agradece a todos los que le dieron el apoyo. Sí, señor. El domingo pasado que fue el 2 de febrero. A todos sus simpatizantes, amigos que lo acompañaron. Les agradece el hombre grande en el tejar del TNG. Don Fernando Torres Quiroz. No se ha reportado don Fernando hoy, ¿verdad? No. Bueno, aquí viene recortando el equipo visitante. Bueno, pero la pelota otra vez el cuadro del Huarco. Buscando la salida. La tocaba Vargas. Vargas quiso tocar para Guzmán. Otra vez la pelota suelta. Recupera sobre el sector derecho. Aquí viene con ella. Vargas, Vargas sirve largo. Lo hizo mal. El recorta atrás el equipo de corredores. Viene a pelear la fuerte. Toca para Walter Cordero. Cordero juega bien. Entregó pelota buscando para Molina. Rechaza la zona defensiva. Antes había posición prohibida. Posición prohibida. Se cobra tiro libre para la representación del cuadro local. Que nos pongan si mejoró, Vosqueta. ¿Ah? Que nos pongan si mejoró, por favor. Sí, sí. Que nos pongan ahí, por favor. Que nos pongan por ahí. Cómo ha mejorado la señal. Hicimos unos ajustes. Pero en esta primera parte, gracias a Dios, hemos hecho unos ajustes. Sería bueno que nos reportaran ahí. Cómo ven la señal. Cómo la están escuchando para este partido. Aquí viene saliendo el equipo del municipal de corredores. Marcando a Walter Cordero. Le bota la pelota. El número 17. Esteward Pérez. Sacrebanda para el cuadro local. Uno por uno el marcador. Aquí viene el recorte largo de Araya. Araya tocando. Juega aquí para el jugador que domina la pelota. Es Cubero. Cubero cambió a balón. Largo. Y cuando para Molina. Corre Molina. Corre Molina. Corre Molina. Nunca la alcanzó Molina. Y el balón se pierde fuera del terreno de juego. Al Sacrebanda. Que favorece al cuadro del municipal. De corredores. Y queremos recordarle que cuando usted venga aquí. A Río Claro. Así como vino José Fabio Campos Navarro. Y este servidor. Vaya hospedese en el hotel Impala. Sí señor. Aquí en el puro centro. Porque tiene dos. Impala en Ciudad Neile. Impala acá. En Río Claro. En Río Claro. Sí señor. Así que hospedense. Buenos departamentos. Aire acondicionado. Si quiere con abanico. Con aire. Como usted lo quiera. Ahí lo atienden como usted se lo merece. Y ahí está también Doña Yamila. De 7 y 30 de la mañana a 13 y 30 de la tarde. Este es un mensaje de su alcalde. Don Víctor Arias y Richman. Aquí la busca Molina. La dejó picar. El balón se pierde. Saque de banda que favorece a la representación del conjunto de Corredor. ¿Y si tiene animalitos? ¿Y si tiene animalitos? ¿Dónde vaya a comprar? Ah, agrotobos. Claro, yo voy. De los hermanos Ortega. Estos no son Ortega, pero no tienen nada que ver con el presidente de Nicaragua. Así que un abrazo para ellos. Ahí tenemos esto. Agrotobos y somos farmacias y también tenemos veterinaria. 25, 73, 30, 82. 16 años de experiencia. Gracias por preferirlo. Agrotobos y balón en movimiento. Viene saliendo el equipo del Huarco. Uno por uno el juego. Viene un pelotazo largo atrás. Viene, perdón. Calientan. Ah, sí, claro. Calientan jugadores en el equipo del Huarco. Huarco tiene Araya con el 6, Rojas con el 14, cerraron. Está tremendo. Después de que llovió, y le comentamos nuevamente para que la gente esté enterada. Que es muy, muy, muy divertida, ¿verdad? Llovió. Ya teníamos todos los equipos instalados. La mixa. De un momento a otro esa lluvia que se vino aquí en el Polideportivo. En el centro. Cuidado, pelota frente al arco. Acomoda al equipo. Lo cual viene un remate que consigue el jugador Greg Vigureña. La pelota se va arriba del arco, saque de puertas. Qué pobreza al conjunto del Huarco. Se vino una lluvia, tuvimos que correr a mover todo, desinstalar. Bueno, volvió el sol y volver nuevamente con la curiosidad de don José Fabio Campos Navarro. Sigue igual, don Ronald Cruz, D.C. Los chips, el internet no sirve aquí ninguna de las tres operadoras. Pero los compañeros, o sea, los chips trabajando. Sí, sí, tenemos dos chips trabajando, claro. Y ninguno ni otro. Claro, pero ya es bueno. Ahí tenemos los dos. Esperemos en Dios terminar el juego. Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. TV Cartago Digital.